Me dedicaré con devoción a su servicio. Es la reina a la que no le tocaba ser reina, la que con un perfil inmutable, siempre con cartera de mano y trajes de llamativos colores, se ha convertido en uno de los íconos más importantes para los británicos y el mundo. Ella merece ser apreciada. Ha pasado por un momento muy difícil y por eso la admiramos. A solo días de cumplir los 96 años, la reina Isabel II es la monarca más longeva en la historia y este año cumple siete décadas liderando el trono. Un aniversario que se celebrará con bombos y platillos en junio en el llamado jubileo de platino, pero que llega en uno de sus años más complejos con una serie de escándalos que rodean a su familia y con una salud visiblemente más deteriorada tras superar el COVID en febrero pasado. El virus te deja muy cansada y exhausta, es así, ¿no? Esta pandemia es horrorosa. Tenía apenas 25 años cuando en 1952, en un viaje a Kenia, la joven princesa se enteró que su padre, el rey Jorge VI, había muerto y por lo tanto ella tendría que sucederlo. Isabel y el duque de Edimburgo regresaron de inmediato a Reino Unido. Ella bajó del avión como soberana y él asumía la labor de consorte. El primer ministro Winston Churchill los esperaba en el aeropuerto. En 1953, Reino Unido se arrodilló ante sus pies. El mundo a través de la televisión pudo presenciar su coronación en vivo y la joven Lilibeth, como le decían sus más cercanos, se convertía en la reina que cambiaría la historia. Declaro ante ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estaré dedicada a su servicio. Bajo su reinado han pasado 15 primeros ministros, pero su estilo siempre se ha mantenido. Estoica, práctica, protocolar, pero también muy cercana a la población. Para muchos, los momentos más duros se produjeron en la década de 1990 con el fracaso de los matrimonios de tres de sus hijos y la muerte en 1997 de la princesa Diana, primera esposa del heredero, el príncipe Carlos. La ruptura con el príncipe Carlos dejó profundas heridas y diría que durante gran parte de las últimas dos décadas Diana ha sido el nombre que no se puede mencionar en círculos surreales. Miles de británicos mostraron su dolor por la princesa, algo que según medios locales no lo pudieron hacer sus hijos William y Harry, de 15 y 12 años respectivamente, que por protocolo real tenían prohibido llorar en público. De las pocas veces que el pueblo británico se puso en contra de la monarca, a quien criticaron por demorarse muchos días en entregar declaraciones. Quiero rendir homenaje a Diana. En las buenas y en las malas nunca perdió su capacidad de sonreír. Sin embargo, para muchos expertos, el peor momento de la reina Isabel es hoy. La salida del príncipe Harry de la familia real habría sido un duro golpe para la monarca. Si bien se esperaba que su estilo fuera distinto a su hermano William, cercanos cuentan que Isabel II nunca esperó verlo partir con su esposa a Estados Unidos y en medio de duras denuncias. Conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera. Aunque no fue la única bomba que recibió desde Estados Unidos, Nueva York abrió un caso para su llamado hijo favorito, el príncipe Andrés, acusado de haber abusado sexualmente de una menor. Creo que corresponde que el príncipe se defienda de manera individual y mantenga la distancia de la familia real. A un año convulsionado de pandemia, confinamiento e incertidumbre, se sumó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su marido, el duque de Edimburgo. Creo que no debemos estar tristes, debemos celebrar el legado del príncipe y todo lo que hizo por nuestro país. A sus casi 96 años, el estado de salud de la monarca ha comenzado a debilitarse. Durante los últimos meses, la reina tuvo que ser hospitalizada de manera preventiva y se vio obligada a usar bastón y cancelar algunos eventos oficiales, algo muy poco común para ella. Los británicos, de alguna manera, ya se preparan para cualquier escenario. Ella es muy importante para el país, ya ha pasado por muchas cosas. Ella es parte de los británicos, por lo que si algo le pasara, sería muy triste para todo el país. 96 años de vida, 70 en el trono y una historia memorable. Reinado que tendrá sus mayores celebraciones en junio, como dice la tradición, en el llamado jubileo de platino. Durante cuatro días, el país completo podrá rendir homenaje a Isabel II con desfiles y fiestas, una forma de seguir marcando el lema Larga Vida a la Reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!